Música Queridos hermanos y hermanas, sin duda que muchos de ustedes me conocen. Soy Julio María Elías Montoya, franciscano, obispo vicario apostólico del Beni. Nacido en España hace 74 años, pero nacido en Bolivia, se cumplen en este año 50 años. He sentido siempre que mi sacerdocio es en una vivencia de lo que llamamos la dimensión misionera. Por eso que al año de haber sido ordenado sacerdote me envían a Bolivia para en el santuario de Copacabana tener mi primera experiencia misionera. Después de haber cumplido allá en el santuario de la mamita de Copacabana el ministerio sacerdotal y por lo tanto la vivencia de ser discípulo misionero de Jesús para que nuestros pueblos en Jesucristo tengan vida y vida en abundancia. Pues ya en el año 1974 fui destinado aquí a Trinidad, al Beni, para vivir lo que es la vida dentro de una iglesia misionera. Porque nosotros como jurisdicción eclesiástica somos vicariato apostólico del Beni, donde el Santo Padre, el Papa, es el obispo de aquí y yo soy su vicario. El que lo represento y el que hago ahí presente dentro de esta realidad del vicariato apostólico del Beni, esa misión de ser pastor. Según el corazón yo veo que el gran desafío que tiene nuestra iglesia en el Beni es el de tener verdaderamente una iglesia que es constituida y que por lo tanto tiene los sacerdotes, tiene los religiosos, las religiosas, los misioneros, misioneras ya nacidos aquí para que pueda marchar realmente esta realidad de iglesia que es católica pero a la vez que tiene ese rostro realmente beniano. Que nuestro gran desafío es el de tener realmente sacerdotes benianos, tener religiosas benianas, tener también religiosos benianos y misioneros y misioneras benianos. Mi trabajo de manera muy particular es velar por esta realidad de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras sin descuidar esto que es fundamental en nuestra realidad del vicariato, la atención pastoral a nuestros hermanos indígenas. Estamos precisamente en vísperas de realizar lo que es el sínodo extraordinario de obispos de la Amazonía para responder realmente de manera muy particular a lo que significa la presencia de Jesucristo en nuestra Amazonía y por lo tanto hacer todo lo posible para que haya una respuesta eclesial a estos grandes desafíos sobre todo en lo que significan nuestras minorías étnicas o los indígenas propios de la Amazonía. Y bueno, en relación con lo que vamos a vivir en el mes de octubre, pues decirles bien claro a todos ustedes que la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe haya celebrado en Aparecida está indicando de que todos los bautizados tenemos que ser discípulos misioneros de Jesús para que nuestras familias y nuestros pueblos en Jesucristo tengan vida y vida en abundancia. Eso nos recuerda que ciertamente no puede haber uno que se dice discípulo de Jesucristo si no vive la dimensión misionera, si no sienten esa responsabilidad grande de manifestar con su palabra y con su vida que Jesucristo es el único camino que nos conduce al Padre verdad que nos hace libres y vida que nos colma de alegría. Y también tener presente de que uno no puede vivir la dimensión misionera si no es un auténtico discípulo de Jesús, de tal forma que como nos dice el mismo Jesús si alguno quiere ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar la cruz de cada día y seguirlo. Entonces yo pido para que este mes de octubre realmente sea una toma de conciencia de nuestra realidad de discípulos misioneros y que esto ya lo tenemos que manifestar empezando dentro del hogar, dentro de la familia pero no solamente dentro del hogar y dentro de la familia sino uniéndonos a toda la iglesia para ir, como dice el Santo Padre, a las periferias y anunciar a Jesucristo en esa realidad de periferia. Y si por lo salgamos a anunciar, anunciar América en misión ¡Gracias!